En los barrios Las Rocas, Villa Llaner y No Amanecer, el SENA inició su estrategia SENA en Tus Manos con el objetivo de llevar hasta las casas de los ciudadanos la oferta informativa de empleo y emprendimiento que tiene la institución. Hoy vemos cómo esta comunidad recibe con agrado la oferta del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. La actividad en los tres barrios tuvo como resultado 55 personas inscritas en programas de formación tecnólogos. Se orientaron a 95 ciudadanos para que determinen en qué área se desenvuelven mejor. Se recibieron cinco solicitudes de certificación por competencias, se identificaron a 17 con perfil laboral y hubo 383 inscritos para formación complementaria para un total de 510 personas atendidas. La verdad es que nos satisface que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA pueda llegar a cambiar vidas a través de estas estrategias que lo único que buscan es acercarnos cada día más a la comunidad, sobre todo a la población vulnerable. Lo que busca el SENA a través de estas estrategias es acercarse cada día más a la comunidad, sobre todo a la población vulnerable.